Canijo de la isla Ya no puedo hacer nada, se ha enterado el barrio entero Canijo de la isla, tú me has roto el corazón Lo que hiciste fue embuste, lo sentí como traición Pasaste por la plata, no avísaste de lo nuestro Ya no puedo hacer nada, se ha enterado el barrio entero No dices la verdad, canijo que tendrá Papi tiene una nota que me tiene colocada Me recogió de noche cerca en la madrugada Sé que piensa mi hechuda cuando cruza y gira el car ¿Quién me tiene colocada? 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 Lorena que tendrá, que estoy como colocada Que me brillan los ojitos, tengo ganas de llorar Soy loca con su riso, yo no tengo que gocear Pero por el barrio no nos falta ya de nada Canijo de la isla, tú me has roto el corazón Lo que hiciste fue embuste, lo sentí como traición Pasaste por la plata, no avísaste de lo nuestro Ya no puedo hacer nada, se ha enterado el barrio entero No dices la verdad, canijo que tendrá Papi tiene una nota que me tiene colocada Me recogió de noche cerca en la madrugada Sé que piensa mi hechuda cuando cruza y gira el car Que malaje yo me había enamorado Con todo lo que he escuchado Que malaje yo me había enamorado Que mentía en el culo Que mentía en el culo Canijo de la isla, tú me has roto el corazón Tú rende en mí, le decís así Nunca te enamores si no sienten a por ti Paso a la de esto y destroza Lo que pienso en sus ojos nunca se me va a olvidar Que mentía en sus ojos nunca se me va a olvidar Me enamoré de ti cuando lo descargaba Por cayeron al mar pero no dije nada Ya vi los cejas azules cuando te escapaba Vamos a acabar viejitos con casa en Sahara Me enamoré de ti cuando lo descargaba Por cayeron al mar pero no dije nada Ya vi los cejas azules cuando te escapaba Vamos a acabar viejitos con casa en Sahara Que fue mucho que me aleje Nunca paro de pensar Que yo voy a comprarte en Sahara Una casa a la vera del mar Que fue mucho que me aleje Nunca dejo de pensar Que yo voy a comprarte en Sahara Una casa a la vera del mar Y es que estoy enamorada De un canijo de barriada Tengo bien guardado lo que se cayó Solo lo sabemos, Dios, el marido Pase lo que pase, sea lo que sea Si te metes preso yo te espero afuera Tengo bien guardado lo que se cayó Solo lo sabemos, Dios, el marido Pase lo que pase, sea lo que sea Y fue en Sahara Y fue en viejo San Juan cuando yo te llamaba Sentí que algo iba mal porque no contestaba Cayó el afecto y dio el trago que tomaba Cuando yo me enteré de que a ti te he encerrado Supe que era pa' mí cuando lo descargaba Por cayeron al mar, nunca supieron nada No sé dónde será, siento que no en Sahara Voy a recuperar al hombre que yo amaba Que por mucho que me deja nunca paro de pensar Que yo voy a comprarte en Sahara Una casa a la vera del mar Que por mucho que me deja nunca dejo de pensar Que yo voy a comprarte en Sahara Una casa a la vera del mar Y es que estoy enamorada De un canijo de barriada No pido que todos los días sean de sol No pido que todos los viernes sean de fiesta Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos Y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar Amor, solo después vive el hombre Y no de cosas vivo yo Solo de errores se aprende Yo sé que estudió mi corazón No puedo pedir que el invierno perdone en rezar No puedo pedir a los olmos Que entregan pedras No puedo pedirle a los eternos, simples y mortal Y andar arrojando a los cerdos Milo de pelar Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar Amor, solo después vive el hombre Y no de cosas vivo yo Solo de errores se aprende Yo sé que estudió mi corazón Dime Ok Ve y te quiero en presente Descubrirte en el mar No te enseje el ambiente Yo me dejo llevar Detrás del horizonte Llévame más allá A donde tú conoces Manda un mensaje más Manda un mensaje más Envío una señal Para entenderte Dime si esto es real Si me debo esforzar En conocerte Me puse linda Me puse linda, él se puso divino Baja las luces mientras sirve el vino Pica la hierba, coloca el vinilo Para desnudarme, conoce el camino Dime 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 Para que no me vayas así No pierda la esperanza, sé que llego ahora Sé que llego ahora, para que no me mire lo ve así Baby dame la esperanza, baby voy a llegar Sé que voy a llegar No pierda la esperanza, baby voy a llegar